El es Ritz Podrían pensar que es una paloma torcaza más Pero esta en particular La crié cuando era pichoncita porque quedó huérfana Y Ritz aprendió, a diferencia de otras palomas El valor de la soledad Viene hasta el patio Y se queda en ese asiento Contemplando, en silencio No hay ninguna otra todavía En un ratito les daré de comer y vendrán Es querido en la bandada Pero tiene la elección de estar solo En una rama o aquí Esos son los ruidos de mis perros La importancia de conocer el valor de estar solo Es la única que hace posible que seamos felices en una bandada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!